Ya está abierta la convocatoria para que universidades públicas y privadas del país, de programas de ingeniería, participen en el tercer concurso universitario de distritos térmicos. Con el concurso se promueve y se fortalece el conocimiento en esta tecnología que ya se implementa en Colombia. La fecha límite de inscripción es hasta el 31 de julio de 2022. Ingrese a www.distritoenergetico.com, sección convocatorias y consulte las bases del concurso. Asista al webinar que tendremos el 22 de julio y conozca qué son los distritos térmicos y aclare las dudas sobre el concurso. Esperamos la participación de las universidades del país.